Música 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 Ay Dios mío, ay Dios mío Ay Dios mío, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí ¡Fuera güey! ¡Fuera güey! ¡Fuera amigo! ¡Fuera amigo! ¿Dónde viene? Dile sıra equipo Musico ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera güey! ¡Fuera guaterales! ¡Fuera! ¡F vestida! ¡Qué calidad se te hace! ¡Hipala! ¡Andate aquí, cerote! ¡Me capas! ¡Es Cuisla! ¡Sébame! ¡Es Cuisla! ¡Papía! ¡Espí Chor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Antigua! se va a estabilizar de la capital de hueve de huilapa de huilapa de huilapa de huilapa de huilapa ¡Ah!